Tiene la palabra el diputado Jorge Vara. Gracias, Presidenta. Quería mencionar, voy a repetir cuestiones que ya se vinieron diciendo, pero sí hacer algunas observaciones, algunas inexactitudes que fundamentan los cambios del Senado. Principalmente quiero ver el tema de la afectación del presupuesto nacional respecto del costo fiscal. Se habló del 3% del presupuesto, esto no es así. No surge eso de los cálculos que hicimos con nuestros asesores, no surge del área de presupuesto de la Cámara y tampoco surge del Ministerio de Producción. Los técnicos del Ministerio de Producción, el costo no es lo que le está bajando. Este tiene un costo, por ejemplo, si suponemos que el 3% del presupuesto son 29.000 millones de dólares, o sea, va a ser mucho más de lo que se pretende llegar a exportar de 15.000 millones de dólares. O sea, no tiene ningún tipo de fundamento matemático, econométrico en ese sentido. Me parece mal que estemos justificando mal, numéricamente, rándole un cero o un poco más de un cero, porque el costo es menos de 10 veces lo que mencionaba. Esto es un tema que particularmente quería marcar. No voy a destacar demasiado sobre el tema del futuro de esta actividad sobre la cual estamos trabajando. Lo que sí le digo es que el objetivo de pasar de 6.000 a 15.000 millones de dólares con esta ley como vino del Senado es muy difícil que podamos lograrlo. De pasar de 437.000 empleados actuales, 2019 por lo menos fue lo que se robó, 2019, incrementar en 340.000 más para llegar cerca de los 800.000 puestos de trabajo allá para el año número 5, o sea, para los 10 años de ley, pero fundamentalmente la mayor parte del empleo se genera en los primeros 5 años. Eso difícilmente que lo obtengamos. Es una ley de promoción. Aún así, como ha vuelto el Senado, es una ley de promoción. Yo le llamaría, como dije ayer en la Comisión, una ley de promoción rebajada, producto del ajuste fenomenal que se hizo en el Senado en esta cuestión. Y no se está teniendo un criterio básico que en realidad es una ley de estímulo, que se supone que la reacción, la relación costo-beneficio tiene que ser positiva, la reacción tiene que ser superior al costo fiscal que teóricamente se va a tener. Mencionaba el diputado que me precedió en la palabra, algo que es muy importante. No es solamente los 340.000 puestos de trabajo que se generen, tampoco es solamente los 9.000 millones de dólares de incremento en exportaciones que mucho le hace falta a la Argentina. La tercera pasaría a ser la segunda. Y quiero aclarar una cosita. La segunda, que es la industria automotriz, y que son mucho menos de 1.000 empresas que serían beneficiarios de esto, lleva más subsidio que esto. El costo fiscal es mayor. Y aclaro nomás para ir calculando, ya que estamos en un plano de racionalidad. El primer sector de toda la industria alimenticia, que da trabajo a 3.700.000 personas, y es lejos la que más recursos genera, esa sí que no tiene subsidio. Esa pone y paga retención. Eso quería aclarar. La productividad que se va a mejorar por la transversabilidad de esta revolución tecnológica que debería darse en la Argentina e impulsarse a full, mejoraría además las otras cadenas productivas, incluyendo la agro, incluyendo la industria automotriz. Fíjese la robótica, la significancia que tienen los procesos industriales, que puede tener la automatización de procesos, la biotecnología, la nanotecnología que va a revolucionar la industria, generando nuevos materiales. Lo mismo en el tema del servicio, el big data, el puerto a puerta, que se viene la revolución en las telecomunicaciones que vamos a tener, la telemedicina, que va a cambiar y revolucionar probablemente el servicio médico. Es decir, que después de la pandemia vamos a tener muchos cambios, muchos cambios, yo creo que el mundo no va a hacer exactamente lo que tenemos que prepararnos para eso. Y me parece que es malo lo que vino del Senado, a pesar de que reconozco que sigue siendo una ley de estímulo, sigue siendo una ley de estímulo, es una ley de estímulo rebajado, y lejos va a estar de generar los efectos que podría estar dando. Y yo creo que las relaciones costo-beneficio acá no es un problema del lobby. Nos acusaron del lobby. Yo no sé dónde están los lobbies. Vamos a ver cómo termina el tema del lobby en otras cuestiones. Pero en esta no es un tema del lobby. Yo creo que tengo la plena conciencia que realmente esto hubiera sido, nuestra ley hubiera sido beneficio. Y una cosa para cerrar, le aclaro que el proyecto sobre todo nosotros consensuamos, yo pertenezco e integro a la Comisión de Comunicaciones, es el proyecto que vino del ejecutivo. Y los cálculos que son otros. Entonces me parece que si esa área la tienen que revisar, si es que el Senado piensa que las cosas son diferentes, porque nosotros trabajamos un proyecto que vino del Ministerio de Producción y estuvimos reuniendo con el Ministro en su momento. Así que no es un tema que lo enfrentamos nosotros. La ley que se había generado el año anterior en realidad fue derogada. Nada más. Muchas gracias, señora Presidenta. Y nada más. Gracias, diputado. Le agradezco. Gracias, diputado. Gracias.